Absolutamente todos los clubes cruceños quedaron fuera del torneo Apertura. Durante el fin de semana quedaron afuera los dos grandes, Blooming y Oriente Petrolero. Y la realidad los golpea. Le estruja en la cara que las decisiones asumidas antes del inicio de la temporada se pagan caro si no son acertadas. En el último partido, Blooming quedó tercero de su grupo y se armó un escándalo por el tiempo perdido de Nacional Potosí y del árbitro Gary Vargas. Del otro lado, en Bolívar piensan que Bolívar podía haberles dado una mano tomando en cuenta que la Academia Paseña venía de golear a Palestino en Chile por la Libertadores. Los celestes paseños perdieron 2-1 ante Gualberto Villarreal. El último en perder su chance de los cruceños fue Guavirá. Este no pudo mantener el segundo puesto del grupo C y fue superado por Independiente. Para volver a ver a un cruceño festejar en un torneo nacional hay que retroceder muchísimos años. El último campeón cruceño fue Sport Boys de Guarnes en aquella memorable campaña del torneo Apertura 2015. Y antes de ese hay que irnos hasta 2010 cuando Oriente Petrolero festejó una estrella más. Y un año antes, en 2009, Blooming se había proclamado campeón del clausura también. Desde el último festejo de Sport Boys allá por el 2015, son 9 años hasta la fecha que un club cruceño no puede salir campeón del fútbol boliviano. Árbitros, jugadores, dirigentes, sistema de torneo... ¿Cuál de estas crees que sea la razón por la cual el fútbol cruceño está hundido en una crisis muy profunda?